¡SATU! 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 ¡Hola fanáticos y fanáticas de TSG y de Pokémon! Yo soy Didos y les traigo nuevamente un vídeo donde estaremos revisando una baraja En esta ocasión la baraja que les traigo tiene como protagonista principal a Sato Este tiene este ataque de drenar vida que si lanzas una moneda y se te sale cara Puedes poner contadores de daño en el Pokémon activo del rival hasta que quede con 10 PS de vida Como va a quedar con 10 PS de Pokémon necesitamos algo para rematar Y para esto tenemos a Sloughro de Galar Bin El cual con su habilidad ráfaga venenosa nos permite dejar al oponente envenenado Solamente cuando Sloughro de Galar está activo Bueno, como el ataque de Sato depende de la moneda Vamos a ir con un par de Bosque Luminito y con un par de Mentos Para lograr esta cara que nos permitirá realizar drenar vida También como Sloughro de Galar Bin tiene 3 de contadores de año Necesitamos harto movimiento entre la banca y el Pokémon activo Y para eso utilizaremos Ornitólogo Vamos con 4 en esta ocasión Ya que además de permitirnos cambiar al Pokémon nos deja robar 3 cartas Vamos con 4 cambios también para lo mismo Para ir intercalando entre Cambio y Ornitólogo Y poder tener un movimiento fluido entre el Pokémon activo y la banca Ahora los Pokémon que acompañan a Sato y a Sloughro Hay 2 Hirachi que son para acelerar la baraja Un DDN para lo mismo Tenemos un Sixthorn de Galar Que nos va a permitir poner el último contador en caso de que no hayamos podido envenenar Con el Sloughro de Galar Y vamos con un marchado para eliminar cualquier estadio que queramos Que no sea molesto También tenemos un Satu de estos otros Que este Satu es muy troll la verdad Que sirve bastante con barajas que juegan con Hirachi por ejemplo Puedes empezar a moverle energías al activo y frenar un poco el movimiento del rival O el cargue de energía al rival Y luego con Psíquico va rematando Y la verdad es que no se va a ocupar mucho Pero si lo llegas a ocupar puede ser bastante troll este Satu Ahora de los objetos tenemos 4 Velospol para buscar Pokémon 2 Pokémon Communication Vamos con 2 Incienso Evolución Tenemos caña recuperadora Una Vamos con 2 Martillos para ralentizar un poco al oponente También vamos con una Red Levante que nos puede servir para Sixthorn de Galar O para Hirachi Vamos con 2 Refuerzos Turbo Ya que en ocasiones podríamos empezar a utilizar el ataque del logro de Galar Principalmente cuando juguemos con barajas con Pokémon pequeños Que no sean Bin y GX Y entonces como nos van a tener ventaja con los premios al logro de Galar Nosotros mejor en vez de hacer todo el Bombo Combo que nos puede tomar más tiempo Cargamos al logro de Galar y empezamos a atacar con este solamente Para eso son los Refuerzos También pueden servir para el Natu Y vamos con el Bosque Luminito Como ya dije Una Profesora Vamos con 2 Ordenes del jefe Los 4 Ornitólogos Roxy Una Sonia O sea 2 Sonia perdón Que esta carta es muy flexible Nos puede dejar sacar Pokémon básicos si nos faltan O también Energía Podemos sacar un Dedén en caso de que tengamos que robar Es una carta que me gusta mucho la verdad Sonia Y de la herramienta vamos con 2 Logo Helio 5 Energías básicas psíquicas O sea 3 Energías Dark Y vamos con una Energía Horror Que también nos puede servir para poner estos últimos contadores Que nos falten en caso de que no logremos envenenar al rival con el Slowbro Bueno y esta es una lista que obviamente está sujeta a cambios Se puede mejorar Yo pienso que toda la lista se puede mejorar Si van a hacer alguna baraja basada en otra más Siempre ponganle algo de lo suyo Porque siempre las barajas se pueden mejorar Sobre todo con el meta Que varía tanto Que puede ser muy flexible Entonces si ustedes ponen de lo suyo en las barajas Pueden lograr que estas siempre sean mejor Bueno vamos entonces a jugar A probar esta baraja A ver como nos va Ya vamos entonces de inmediato A probar esta baraja de Slowbro de Galar con Sato Llegamos la moneda Empezamos nosotros Y nos salen bastantes Pokémon así que está muy bien Empezamos con Hirachi arriba Y los Sato Todo abajo nos Y donde viene el oponente Es una baraja de No voy a seguir a ver Ya eh Ya eh Estamos con un cambio Eh No No Y es una baraja mil Y la que nos toca ahora Así que podría convenir Intentar cargar al Slowbro Y luego tiene este Belenito Igual que nosotros Así que es complicado Porque si lo mantenemos Podemos hacer el combo de Natu Pero tenemos que matar 6 Pokémon Que es bastante Así que Mientras le matamos los 6 Pokémon Probablemente el que sea Pum 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 Botar y botar Preferiría Mucho más Cargar al Slowbro Cierto 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 A ver Eh Pero en esta ocasión No sé si sirve Tanto Si cargamos al Slowbro Empezamos a atacar con disparo Tropiezo Y normalmente lo asesite Si Podría ser mucho Así No lo cargó Ah no Porque era una triple Ya ha descartado dos triples Así era Si Vemos cuántas nos descartan Dos veros Tenemos entonces El pernitólogo Ya Ya lo envenenamos Esperemos a ver Si el oponente Va a poder atacar Este turno A empezar a hacer el mil Si Probablemente Lo va a evolucionar En el estadio Así que tiene garantizado Casi como 70% De que nos descarta a nosotros Cruz Caras ya Veamos si le descartamos No Vamos con la Roxy Esta no es la mejor partida Que hubiera que se Quería ir Porque no tenemos No vamos a hacer la estrategia De Satu Esto Supe que podía pasar Este tipo de partida Con este tipo de barajas Pero como también Sabemos que el oponente Nunca nos va a atacar Podemos simplemente Atacar con el logo Y esperar que no nos Buscarte todo Con este también Podemos tratar de Ehm De guanchuriar Al terreno O sea No a guanchuriar Pero de Matarlo Necesitamos varios turnos Para poder hacer La jugada Esperemos que también Pase eso Que el oponente En algunas ocasiones Le sale a doble Cruz Que ya tiene 12 cartas Así que si le sale Un par de doble Cruz No nos va a dar No nos va a dar Muy bien Descartamos la energía Ponemos el jefe A este Así podemos evitar Que nos descarte Y así Vamos con Con esta partida La verdad es que No es una Partida No va a ser una Es porque Saca La triple aceleración Me gustaría Poder Notearlo Mira Le sale Dos doble Cruz Tiene muy mala suerte La amiga No voy a bajar Anda profesora Me entero Bueno Esa es la La idea Entonces Una recomendación Si te sale una baraja Mín Trata de cargar Uno Y ataca Con ese Porque nunca Te va a devolver El ataque No es necesario Ir sacando Dos cartas A menos que Obviamente El oponente Tenga Para descartar Energía Que es lo que Debería Tener una baraja Mín Para tener Un poco más De control Pero Si tienes Uno Que pueda Hacer El daño Para Al menos Aguanturir Al atacante Principal Mín Del oponente Nada más Tienes que Ser pasante Y empezar A Anotear Anotear Tratar De robar La menor cantidad De cartas Que sí Al oponente Le quedan Dos cartas Si le sale Doble cruz Ahora Perdió Sería mucho Ya Perdita el juego Y vemos Si no sale El refuerzo Cargamos Que no sé Para qué Pero cargamos Otro Y seguimos Con disparo Otro Pies Sigue Descartando El oponente No tiene más Padas A ver cuántas Padas Le botamos Las cuatro No tiene más Padas Pero puede Sigue Atacando Con un Top Sisi Tres Eso Si No le quedan Más En el Cid No tiene Que ser Cuántas Cid Tiene Ah Bueno Hizo El Ornithologo Así Que va a robar Cartas Y Similio Al Mítilo Bueno Esa Ha sido La partida Vamos Por la Siguiente Para que No nos toque Una baraja Míndro Vamos Por la Siguiente Partida Entonces Para Seguir Prodando Esta Baraja El Oponente Pide El Lanzamiento De La Moneda Y Se Demora Bastante La Ganamos El Lanzamiento Así Compezamos Nosotros No Nos Salió Un Nos Salió Un Reden Al menos Podemos sacar También El Nato Empezamos Con Machado Y Y El Oponente Que Baraja Tendrá Barajas De Sigson Puede ser El Vamos Vamos A sacar Un Atu Y Finalizamos A ver si tiene la baraja obstacle, no solamente es un soporte que le salió, me parece que tiene la baraja obstacle, más complicado, baraja como esta, que acabo, esta baraja que tendría mucha ventaja contra barajas B y VMAX o tag team también, tenemos ventaja de premios, le podemos fácilmente chutear un VMAX o un tag team y nos damos tres premios, pero contra barajas que usan las versiones pequeñitas de los pokémon es más complicado. ¿Por qué? Porque la combinación que tenemos nosotros de ataque es mucha, tenemos que tener al slow bro arriba primero, en Derenar, después bajar al Satu y es para que nos salga la moneda, así que, y ahora mismo lo voy a sacar, vamos a sacar a Lurie. El Hirachi vale a ver, ya vamos a sacar a Lurie. Vamos a empezar a mover un poco más la baraja. Vamos a sacar otro Satu. Vamos a ver si le ponen que ya puede empezar a recuperarse, esta al parecer tenía bala a mano y la ayudando la carga al zig zag un de gala voy a buscar al lino o al ostaco al ostaco además que tiene un caramelo si tiene un caramelo raro pero al igual que nosotros, se atrasó un poco las energías así que no no nos puede atacar todavía ya veremos si el giraxi nos ayuda esta vez y si vamos a caer en un minuto en un minuto que sea pero necesitamos sacar energías vamos entonces con el eslogro de bala para envenenar y ojalá el otro turno poder hacer la combinación del terror igual contra ostaco como hace un pokemon stage 2 si podemos hacer una combinación normalmente se va a demorar bastante en volver a armar otro ostaco ya nos hace 90 de año está envenenado necesitamos otra energía a ver como la hacemos con la profesora nos podríamos asegurar una energía que necesitábamos vamos a ver si nos sale cara no y si bueno empezamos mateando el primer ostaco y el oponente se rinde vamos por la siguiente partida ya continuamos probando entonces la baraja de Galarian eslogro con statu vamos a ver que listo que ahora el oponente decide quien parte y empezamos nosotros no nos salen pokemon básicos veamos que veamos que qué tipo de baraja tendrá el oponente y ahora si, empezamos con bastantes Fremont Hirachi arriba y vamos a ver que tiene el oponente es una baraja de Celebi Nasser ya, cargamos vamos con deseo estelar tenemos un encienso evolución y podemos sacar también un eslogro y finalizar y el oponente carga subnazor con Celebi y saca una Super Ball saca un Bronco Brutu y juega la sonora para buscar más foggues, lo que sí es un Snorlax que sale entonces, lo voy a descartar no no ya tenemos el Estadio tenemos la Evolución tenemos un Ornitólogo para cambiar a nuestro eslogro de Galar nos salió la energía lo podemos envenenar bajamos el bosque y hacemos un cambio y hacemos un cambio drenar vida cara adiós adiós bueno, eso prácticamente se le puede hacer a cualquier VMAX o cualquier GX estáctil es el funcionamiento de la baraja llegamos casi a nuestro oponente ahora en el otro turno podemos hacer doble cambio de nuevo para hacer la misma sube a Dupe Wall le encarga una energía hierba lo ideal sería ir sacando más Satwa porque tiene muy poca vida y ahora perfectamente si evoluciona a Broke nos podría aguantar a este tiene la chance de que le salga caramelo raro y al revivirla boom le habrá salido no le salió veamos si sale nuevamente primero bajamos vamos a bajar otro Natu y así lo cargamos hacemos nuevamente la habilidad ráfaga venenosa otro cambio bajamos a VDN brenar vida no nos salió y no salió bueno nos queda ya estamos a un premio de ganar es una partida corta de nuevo pero eso es lo que tiene la baraja si funciona podemos ganarle a cualquier VMAX a menos que tenga algo para para sacarse la condición especial o los contadores también eso podría ser un cómper para esta baraja pero bueno mientras no lo tenga eso la baraja se podría ganar de todas formas como ya le he dicho esta baraja se puede mejorar obviamente todas las barajas son mejorables entonces podemos hacer lo que sea para mejorar la baraja la verdad a ver cuánto tiene esas normas tiene 150 ya que nos salió no nos salió para para cambiar ese logro de Galar así que vamos a cargar mientras tanto al otro Satu y terminemos quizás podría ir con otros eh Pokémon support la baraja en vez de los Hirachi porque como tenemos que estar cambiando entre el logro y Satu el logro y Satu eh pocas veces vamos en realidad a usar a Hirachi más que en algunas ocasiones en turnos cuando cuando tengamos eh que ganar turnos para cargar a otro luego Satu ya lo vemos de nuevo que es el logro ya carajo ya adios Snorlax y eso hacía la partida las tres partidas con la baraja de Sloughro de Galar y Satu espero que le guste y bueno nos veremos en el próximo video voy a seguir subiendo videos tengo más ideas y que estén bien hasta luego hasta luego